Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Yo soy Winder Sam y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión quiero compartirles información muy pero muy importante a los beneficiarios del programa Ingreso Solidario. Recordemos que se nos habían anunciado fecha de inicio de pagos en la tercera semana de octubre. Aún sigue corriendo la tercera semana de octubre y esperamos algún pronunciamiento oficial de Prosperidad Social de la doctora Susana Correa. Muchos de ustedes han encontrado información en las redes, en diferentes medios acerca de fechas de inicio de pagos que hasta el momento no se han cumplido. También han encontrado información acerca de la posibilidad de que solo pagaran el giro 18. O sea, se ha generado mucha incertidumbre realmente por la información que se comparten en estos diferentes medios. Y hoy quiero despejar un par de dudas con información oficial. Ojo, les recomiendo que estén pendientes solamente de la información oficial que se comparte tanto en los medios oficiales de Prosperidad Social como aquí en el canal de Winder Sam. Hoy les quiero aclarar entonces la siguiente información. Muchos me preguntaban que si era cierto que solo se pagaría el giro 18. Esa información realmente a mí me gusta validarla antes de compartir con ustedes en el canal. Es un sentido de responsabilidad que siempre hemos tenido aquí en el canal de Winder Sam. Les quiero compartir lo que nos informa Susana Correa a través de su perfil oficial de Twitter. Listo. Oficial de la doctora Susana Correa dice lo siguiente. A nuestros beneficiarios de ingresos solidarios les informamos que seguimos trabajando para realizar la entrega de los pagos 18 y 19 antes de finalizar el mes de octubre. No sé si ustedes recuerdan, yo en anteriores videos les dije que lo que posiblemente estaba esperando el gobierno nacional era que se acercara un poco más el día sin IVA que recuerden es el 28 de octubre. No estoy asegurando que sea eso lo que esté sucediendo, pero al parecer según lo que nos indica aquí la doctora Susana, el giro 18 y 19 se harían antes de finalizar el mes de octubre. Debido a que nos informa ella, esta etapa de transición nos ha tomado un poco más del tiempo estimado, pero sus pagos están garantizados. Entonces, ojo gente, aclaramos esa información. Giro 18 y 19 continúan en pie para ser entregados antes de finalizar en el mes de octubre. Según la doctora Susana, les ha tomado un poco más de tiempo el tema de transición y los temas legales y legislativos. Entonces, estén muy atentos porque pronto tanto los medios oficiales como el canal de Windersand que se caracteriza por traer información verídica y oficial, estaremos confirmando esa fecha de pago. Ayúdenme por ahora a compartir esa información oficial para despejar esas dudas que las personas tienen acerca de si el giro 18 y 19 llegará juntos. Si llegará juntos, nos lo confirma la doctora Susana Correa y se pagarán antes de finalizar este mes de octubre. Sígueme, déjame un me gusta, activa la campana de notificaciones y suscríbete y nos vemos en un próximo video.